Música de la alianza de oposición contra la dictadura procedemos a hacer la firma en todas las páginas oleado del documento de impugnación contra la declaratoria ilegal como presidente de Juan Orlando Hernández lógicamente aquí se demuestra en esta impugnación con todos los detalles que tienen que el presidente de los hondureños electos es Salvador Alejandro César y eso es la forma en que jurídicamente nosotros venimos a defender el voto popular y el derecho que tiene el pueblo soberano a elegir su gobernante en elecciones libres y transparentes lo cual no salió a Honduras porque aquí evidentemente se dio un fraude en el pueblo soberano este otro también la ponga el recibido para que no se le suba el metro muy bien entonces y aquí ya ya seguiremos aquí con Guillermo Valle miembro proveniente en la alianza presidente del PIN y su servidor como representante legal hacer esta entrega de la justicia de como representante del tribunal entrego de elecciones para que recibes esta impugnación y le voy a poner así para que ellos puedan puedan tomar a su derecha puedan tomarle exactamente para que lean un poquito un segundito Guillermo dale tú esta cámara para que podamos determinar primero las condiciones y los causales las condiciones y los causales con los cuales se presenta esta impugnación precisamente por las anormalidades irregularidades las maniobras los componentes y todo lo que significó el proceso electoral en Honduras lo que a los ojos del mundo entero y de todos los científicos estadísticos matemáticos académicos analistas todas las personas que han hecho este análisis sobre las elecciones en Honduras concluyen que el pueblo ejerció voluntad y eligió a Salvador Narrala sin embargo en los últimos 3-4 días de conteo de actas de manera manipulada de manera irregular se dio un caso que nunca en la historia de la humanidad se ha conocido que el 20% cambia las tendencias del 80% de las actas y de los resultados electorales en un país y el 20% se dio en más de 12 departamentos que cambiaron la tendencia claro para eso tuvieron que apagar el sistema tuvieron que quitar los servidores poner bastantes problemas dentro del contexto del sistema electoral que él lo denunció la OEA lo ha denunciado a los técnicos especialistas que han llegado ahí nosotros venimos a cumplir un compromiso patriótico democrático que dice que hay que respetar la soberanía de la humanidad popular la constitución de un crimen es el hecho de haber de haber realizado un fraude electoral de la proporción en que en Honduras se ha hecho con descato y evidente violación de todos los códigos y de todas las estadísticas que se conocen en esta materia electoral quisiéramos nosotros que el pueblo hondureño entendiera que sólo sentando presidentes de esta naturaleza Honduras va a volver realmente a tener confianza en un sistema electoral que ha perdido totalmente los créditos el presidente actual de los hondureños es Salvador Naranjo y se le niegan totalmente el derecho a poder ejercer el cargo del pueblo de Dios o sea que no hay democracia en Honduras es una mentira el sistema electoral y hacemos un énfasis también en uno de los de los digamos de los capítulos cuando se estaban metiendo las actas que venían por tierra que son más de 5274 cuando se estaban metiendo llegó la encargada de negocios de Estados Unidos a avalar ese proceso que nosotros lo consideramos las actas del fraude la acta fraudulenta la señora Fulto vino como a darle un barniz de fuerza y de poder al fraude electoral que se estaba cometiendo en nuestro país desde ese punto de vista estas elecciones son y esta declaratoria de elecciones y esta declaratoria para el presidente Hernández es totalmente ilegal no goza absolutamente de ningún respaldo popular y menos jurídico ni de transparencia nosotros por eso estamos aquí en esta tarde acompañado por un grupo de abogados que han estado trabajando en esta declaratoria aquí está la abogada Marcada está Guillermo Valle también como presidente y su servidor como coordinador del IR como coordinador también de la alianza defendiendo el derecho del pueblo a elegir y el derecho que tuvo en estas elecciones a escoger su presidente que hoy se lo está negando por este fraude electoral masivo criminal y atentatorio contra toda la ley institucional ¿qué es que un catálogo de reconocimiento que están haciendo varios países? ¿a quién es el reconocimiento que están haciendo varios países? bueno el reconocimiento en unas elecciones lo hace el pueblo y si hay un fraude electoral entonces lo que cambia totalmente esas tendencias lo que cambia esas tendencias es el hecho inédito en forma descarada que los propios Estados Unidos están ejerciendo presión sobre esos países los países que están reconociendo primero a esta situación son los países que Estados Unidos tienen la mayor influencia sobre lógicamente hay una evidencia falta de investigación presentamos una denuncia contra el conteo preliminar que se hizo contra el discutido preliminar que se hizo y tampoco fue tramitada por el tribunal ahora presentamos una denuncia y una demanda contra la declaratoria de elecciones a favor de Juan Orlando y esperamos que el tribunal por lo menos la abra a pruebas presidente ¿cómo cataloga el giro que dio el ingeniero Nantrala en estas acciones que se estaban manifestando? ¿la formulación del nuevo partido? bueno no no voy a contestar ninguna pregunta que eluda personalmente el presidente electo de los hondureños pero si le digo nosotros formamos una alianza que está el ingeniero Guillermo Valle formamos una alianza está escrita está registrada está registrada aquí en el mismo estado está reconocida y la alianza ¿cómo se llama? alianza de oposición contra la dictadura y ahora le pregunto yo ¿cumplió el objetivo la alianza? ¿ganó las elecciones? pero el dictador sigue ahí entonces por tanto la alianza continuó mientras el dictador está ahí esta alianza es permanente en la lucha porque se reconozcan no solo el resultado de las elecciones sino que deje el cargo quien lo está usurpando ¿aún sin el ingeniero entonces la alianza igual continúa? es que él está defendiendo su triunfo y nosotros venimos a defender el triunfo que es del pueblo este es un triunfo del pueblo entonces nosotros estamos cumpliendo una función eminentemente ética moral jurídica que tiene que ver con nuestros principios y valores como hondureños estamos cumpliendo el presidente ¿el nuevo frente del cual habla el frente nacional si aísla él de la alianza opositora contra la dictadura? bueno pero es que yo estoy presentando una demanda contra la reelección y continuidad ilegal de Juan Orlando ¿qué espera de la resolución que ve el tribunal supremo electoral? mire el tribunal supremo electoral lastimosamente no usa de la credibilidad que todos quisieran porque tenemos que tener un árbitro un referente que le sirva al país para tener confianza en lo que se está haciendo en el país presentamos las reformas electorales a tiempo el partido nacional no la quiso aprobar junto al partido liberal se asociaron los dos para impedir la reforma electoral hoy estamos pagando la consecuencia de que afecta a toda la nación si la alianza sigue como usted lo ha dicho se visualiza como candidato presidencial en el 2020 compañeros que ahorita estamos en el 2017 pero a cuatro años estamos cerca estamos en diciembre yo le puedo decir lo que vamos a hacer mañana que es empezar a comunicar otra vez las movilizaciones las actividades políticas en todo el país esa es nuestra labor nuestra labor es depender del triunfo que se obtuvo en las urnas por la alianza y por nuestro candidato que hoy lo consideramos el presidente electo como presidente el planteamiento de las manifestaciones el planteamiento de las manifestaciones a partir de hoy que no va a ser que no ahora tenemos una organización aquí está Guillermo Valle que lo estoy mencionando ya varias veces tenemos una organización hoy en la noche tendremos una sesión una reunión para anunciar en las próximas horas cuáles serán las actividades ahora que el 27 de enero el presidente de la república va a tomar posesión de su país de forma irregular ilegal simplemente lo pongo en tela de juicio porque el pueblo se va a manifestar fuertemente con sus votos el presidente con la situación de este diálogo ustedes que piensan de esto van a asistir van a acudir a este diálogo hay un montón de gente convocando diálogos yo cada vez que hablo en la internet hay otro nuevo diálogo del cual me hablo bueno del que convocó el gobierno y me están convocando el parón bueno mire un diálogo si se hace entre pares entre la parte que somos del mismo componente eso se llama monólogo lo que el presidente convocó es un monólogo porque es entre sus seguidores y sus amigos de la sociedad civil nosotros consideramos que si Honduras necesita un diálogo yo soy el primero en sostener que la forma civilizada de encenderse en la sociedad es el llegar a puntos de coincidencia aunque no siempre estemos de acuerdo ¿qué condiciones puede llevar un diálogo? entonces un diálogo aquí hay dos partes de conflicto Honduras y Honduras ocupa un diálogo nacional y de eso no tengo ni la menor duda ¿por qué nos oponemos al diálogo que ha propuesto en este momento el presidente? porque en primer lugar él como parte en crisis en conflicto quiere dirigirlo imagínese que él es el que nos va a dar la palabra a nosotros entonces ese no es un diálogo esa es una imposición no tiene ningún componente como para formar aquí hay dos partes de conflicto en Honduras a nivel nacional usted puede tener un diálogo conmigo yo tengo en este momento un diálogo con la crisis para poder presentar esta impugnación pero esto frente a un documento jurídico que yo presento pero que es un diálogo político a nivel nacional ¿quiénes son las partes de conflicto? las partes de conflicto son la alianza que ganó las emisiones y el partido nacional que se está quedando con la fuerza militar y el apoyo del Estado este es el diálogo que lógicamente entra a derrota o la situación que entra en crisis en el país lógicamente nosotros no aceptamos que es una de las partes dirigidas no lo podemos dirigir ni nosotros ni lo pueden dirigir absolutamente totalmente siempre un diálogo debe ser alguien austral alguien que venga eminentemente sin interés sectario particular a poder coordinar un proceso de diálogo imagínense como que el árbitro de un partido estuviera con uno de los equipos eso es incorrecto eso no es un diálogo lo que Rolando está convocando es todo menos un diálogo absolutamente todo menos un diálogo es una imposición y es un monólogo con su hijo habla de un arbitraje internacional aquí hay suficientes personas honradas incapaces hay personalidades hombres y mujeres que nosotros respetamos en este país que pueden ser perfectamente garantes de encontrar la solución a una crisis para nosotros la solución nosotros la hemos planteado muy claramente yo no comparto y lo he repetido infinidad de veces se lo he dicho al doctor Salvador narrado yo no comparto el hecho de que la salida que está proponiendo la OEA sea en realidad una propuesta honesta y sincera de parte de la OEA simplemente ¿por qué? porque cuando la OEA dice quiero nuevas elecciones está anulando el triunfo de Salvador cuando la OEA dice quiero nuevas elecciones está anulando el triunfo del pueblo y el triunfo de la alianza entonces lógicamente nosotros hemos planteado que primero tenemos que defender el triunfo de Salvador y el triunfo de la alianza no podemos hablar de nuevas elecciones entonces un diálogo el primer tema del diálogo es sobre el proceso electoral que se llevó a cabo el 26 de novembro del 2016 ese proceso lo quieren anular nosotros queremos que se anulen las actas del fraude que vino a apoyar la señora Fulton esas son las actas que se anulen inmediatamente porque más del 80% del resto de las actas Salvador gana las elecciones libremente la trampa estuvo ahí y es que eso es evidente no tengo yo que demostrarlo todo el mundo lo dice ya lo llamaron a ustedes gracias no no de ninguna manera es que cuando no es un diálogo cuando haya interés de hablar con la alianza de oposición contra la dictadura que la dictadura está ahí y la alianza por eso sigue cuando haya interés en platicar sobre los problemas nacionales especialmente el fraude electoral que se llevó a cabo en este país entonces nosotros estamos dispuestos a escuchar las personas o el grupo de personas o las instituciones que puedan ser imparciales ante ese conflicto que hay a nivel nacional pero nosotros no nos vamos a sentar con el presidente de la república a dialogar absolutamente nada porque él es parte del problema y más bien aquí lo estamos acusando como parte del crimen que se cometió contra Salvador una rally contra el pueblo se van a mantener la protesta específica presidente hasta el 27 de enero fecha en que se establece asumir el poder nuevamente mire usted me está entrevistando de una radio no me puede ver aquí a los ojos pero estas cámaras se me pueden ver a los ojos no voy a hasta acomodar estos no son antireflexo no me podrán ver muy claramente pero miren exactamente lo que les voy a decir hasta el último día de mi vida de mi existencia aquí voy a estar defendiendo el triunfo del pueblo el triunfo de la alianza y el triunfo de la ronda no es hasta el 27 de enero siempre lo vamos a defender así como defendimos el de la resistencia y el de la humana y así como nos opusimos a todo lo que ha pasado en este país es algo de principios y valores nosotros no tenemos por qué negociar ni transfigir en un triunfo que se le debe al pueblo y que hay que respetar al pueblo el presidente se reunió con un Luis Almagro en Estados Unidos para que le aclarara sobre el informe que según él está fuera de la realidad yo no conozco la posibilidad de sugerir a alguien que medie que le aclarar que le aclarar que le aclarar